El pasado 30 de octubre, Diego Armando Maradona llegó a los 60 años de vida y todos querían festejar con él. Se trataba de seis décadas de talento futbolístico, anécdotas, polémicas y por supuesto excesos, del que posiblemente sea el mejor en todos los tiempos. Sueño con poder marcar otro gol a los ingleses con la mano derecha, confesó alguna vez el campeón del mundo en México 86 con aquella selección argentina, a días de cumplir 60 años. Su último deseo ya no se cumplió. En los recuerdos quedaron las gambetas y la agilidad que derivaron en las finales de Copa del Mundo. Ahora, en la madurez absoluta de su recuerdo, será visto como una deidad. Sí, porque es precisamente un 30 de octubre de 1998, en el marco de su cumpleaños 38 de Diego, que se juntó con un grupo de seguidores de aquel mítico 10 y crearon una organización en la que se eleva al futbolista a una deidad y se le rinde culto por su legado dentro del campo de juego, la iglesia maradoniana. Fue una idea que reconoce a Diego como un dios, pero no desde lo religioso, sino desde la acción de aquel maradona. Lo que significaba mucho, más que un tipo que jugaba a la pelota, lo del mundial 86, es anecdótico. El mundial lo iba a ganar porque jugaba bien a la pelota. Lo que enamora de Maradona no es que haya ganado una Copa del Mundo, sino que haya perdido la final de aquel Italia 90. Y todo lo que perdió al enfrentarse contra el poder y ponerse del lado de los más vulnerables para defender sus orígenes y llevar más allá del dinero y la fama a Villafiorito, a sus espaldas, toda la vida. Otro de los milagros de Maradona es haber llegado a la edad por la vida que le tocó, la montaña rusa en la que constantemente vivió. Maradona castigó mucho su cuerpo. Lo castigaron mucho, psicológicamente y físicamente. Pero es un privilegiado, ya que pocas personas pueden llegar a los 60 años. Y vivieron todas sus vidas no como él la vivió. Para nadie es un secreto que la vida de excesos que tuvo Maradona fue un riesgo latente. Le generó castigos por consumo de sustancias, pero también fue blanco de ataques, tanto dentro del campo, que le provocaron lesiones, así como en su vida personal. En ese sentido, los maradonianos señalan que no solo se debe juzgar a Maradona, más por el hecho de haber sido un futbolista, pues lo privado debo quedarse en ese escalón. Siempre decimos que Maradona es mejor persona que jugador de fútbol. Nos agarramos del Diego persona que levantó un hospital, que estuvo en el lecho de muerte de algún amigo, que armó un partido de fútbol para conseguir fondos y para comprar insumos de alguna escuela. Lo que hacía también era sacarse fotos. Y a quien tuve el honor de conocer, aquel Diego Maradona siempre sonriente con los dorados. Los hinchas argentinos, principalmente los maradonianos, no encuentran quién pueda estar a la altura de Diego. Con todo respeto, ni Leo Messi, pues más allá de lo que pueda hacer en el óvalo con sus pies, no ha habido alguien que logra hacer aquel clic con el pueblo argentino. Hasta siempre, Diego.